Seré yo el que escriba tus recuerdos El que te arrulle en sus sueños El que te apague la luz cuando te duermas Estando junto a mí Seré yo el culpable de tu risa El que te aguante tus manías El que extrañes cuando salga yo de viaje Y que olvide el equipaje por pensar tan solo en ti Bueno, pues yo le quiero mandar un saludo a mi papá, a mi hermano Que los agradezco mucho que por ellos se realice nuestra boda Mis tíos, a mi mamá, a mis abuelos Y principalmente a mi esposa que la quiero mucho Que hoy estaremos juntos para siempre Sí, gracias Ya nos vamos Sí, ya Vamos, vamos Escucha en silencio esta canción Es que el club de la ciudad Ya una vez por allá Empece la canción La canción La canción En silencio esta canción Decurue mucho Mi papá La canción La canción La canción ¡Gracias! 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 They're in the back! Gracias. 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 Gracias.